Y la estadística anterior también es proporcional al incremento de las muertes violentas de mujeres que son obligadas a delinquir. O mueren en el intento o mueren al conseguirlo, por lo que ingresan a ese mundo por amor o por dinero. Varios son los hallazgos relacionados a violencia contra la mujer en los primeros dos meses del 2020. Las cifras resultan alarmantes. Según registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, solo en enero fallecieron 53 mujeres por causas asociadas a hechos criminales que se encuentran en investigación. La primera causa de muerte en estos casos fue por heridas provocadas con arma de fuego. 31 mujeres murieron como consecuencia de este tipo de heridas. La segunda causa más común de estos fallecimientos fue la asfixia por suspensión, con un total de nueve casos. Le siguen los casos provocados por heridas de arma blanca, en el que se contabilizan seis y tres por estrangulamiento. Los departamentos que más casos de violencia contra la mujer presentan son Guatemala y Escuintla, según organizaciones que trabajan para el cese de este tipo de hechos. En cuanto a la vinculación de mujeres en hechos delictivos, las autoridades manejan la estadística que la mayoría son adolescentes entre los 15 y los 25 años. Que muchas de ellas lo hacen porque se enamoran de un pandillero líder, que luego las hace ingresar a las clicas y que trabajen para la organización. Otras son amenazadas de perder la vida o de un familiar si no se vinculan. Y la tercera razón es porque se sienten atraídas por el dinero que ganan fácil al pertenecer a estas estructuras criminales, convirtiéndose en delincuentes por amor o por dinero.